¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, eso nada más que lo hacen los tontos como tú! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¿Puestame algo? ¿Qué es lo que has estado haciendo hoy? ¿O qué es lo que vas a hacer mañana? ¡Echo leche frita, leche frita! ¡Y un bizcocho también! ¡Un bizcocho! ¡Y tortillas de patata vuelta y vuelta! ¡Y zarangollo, zarangollo! ¡Echo también un zarangollo rico, rico! ¡Con majonesa, majonesa! ¡Y con jamón serrano también! ¡Y ya mismo, ya mismo lo he hecho! ¡Lo he hecho una tortilla de patata fresquita! ¡Fresquita, la tortilla de leche frita! ¡Y chulo con chocolate, chocolate! ¡Con chocolate! ¡Tú tienes chulo, tienes chulo! ¡Tú tienes chulo! ¡Tú tienes chulo con chocolate también! ¡Era bien en la fiesta, bien en la fiesta! ¡Y la leche frita! ¡Mmm! 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 ¡No sé que viene el circo! ¡Viene el circo! ¡El circo! ¡Viene a la ciudad! ¿Cómo vas a ser del circo? ¿Vas a ser del circo? Yo venía del circo aquí con el confinamiento, para ti va a venir el circo. No necesito nada más de tonterías. ¡De tu madre! ¡De tu madre! No me falta el respeto, no me falta el respeto, no me falta el respeto, no me falta el respeto que te meto un soplamoco que no te arranca ni a llorar, ¿eh? ¡De tu madre! ¡Santa madre! Deja que acaba el confinamiento que te meto un palo que te escocólo. ¡A la vecina de arriba pregunta! ¡Vecina! ¿De quién son esas maracas tan hermosas? ¡De tu santa madre! ¡Son de tu santa madre! ¡Ahora bailo casca! ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro que todavía, todavía, todavía bien! ¡Todavía bien! ¡Todavía bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te la estampano en la cabeza Y yo le he dicho, no tienes... Esto es un cervezo Anda, pero es sin alcohol Bueno, pero al principio, solo ¿Y esta? No, esa es que ha salido mala Oye, ¿y esta también? No, claro, cuando son mayores luego ya salen así ¿Con alcohol y fresquitas? Y fresquitas, salen muy fresquitas Sí, este año viene... Y variado Y variado ¿Y variado? Es aquí, ya verás, va a ser un golpe perfecto Lo que hemos hablado, eh, rompemos el cristal Entramos, vaciamos y fueran 33 segundos Vale Ahí va, hostia Antonio, Antonio, ¿estás bien? No Venga, arriba, Antonio Dime algo Ay, madre, ¿qué ha pasado? Eh, uno, ¿qué ha pasado? Y te ha pegado una pedra Llévame a casa, que no me encuentro muy bien Vale, Felipe, ¿alguna vez? Mira, le dice, le dice el marido a la mujer Le dice, cariño, si a mí me tocara la lotería Si a mí me tocara la lotería, ¿tú qué harías? Dice yo, quedarme con la mitad y mandarte a la mierda Dice, pues toma, 20 euros que me han tocado 40 ¡Hola, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta ta-ta!